A mí me tocó la bulla de la muerte de Carlos Gardel. Tenía tres añitos, pero me llevaron al aeropuerto. En ese tiempo no se decía aeropuerto, sino que se decía al campo de aviación. Entendiendo mi abue, un magazine divertido y educativo. De lunes a viernes a las 10 y media de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves.